Respecto de las primeras clasificaciones de miocardiopatías, la clasificación de Goodwin y colaboradores en el año 61 publicada en el British Medical Journal es una de las primeras clasificaciones que se tuvieron en cuenta en la literatura médica, donde originariamente describían a las miocardiopatías, las clasificaban como en miocardiopatía congestiva, constrictiva, haciendo alusión a la miocardiopatía obliterativa y posteriormente obstructiva. Entonces, como vemos aquí, esto con el paso del tiempo y los hallazgos anatomopatológicos quedaría catalogado como miocardiopatía dilatada, hipertrófica y miocardiopatías restrictivas. A su vez, una de las clasificaciones más importantes es la de la Organización Mundial de la Salud publicada en el año 80, donde ya describían, como yo les decía anteriormente, a las miocardiopatías como causa primaria y secundaria, y dentro de las causas primarias las clasificaban en miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva y miocardiopatías no clasificables. Pero, más allá de las clasificaciones que hemos visto en las diapositivas anteriores, una de las clasificaciones más utilizadas hoy en día es esta clasificación del 2008, que todavía tiene vigencia en la clasificación de la Sociedad Europea de Cardiología, donde las divide en miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, displasia ritmogénica del ventrículo derecho como una entidad aparte, miocardiopatías restrictivas y miocardiopatías inclasificables, de las cuales, a su vez, hace alusión en tanto estas tengan componente heredofamiliar o no tengan componente heredofamiliar o genético. Si bien la miocardiopatía dilatada tiene un componente etiológico que no está del todo aclarado, se proponen tres mecanismos principales, como hipótesis, en la cual el primer mecanismo sería una infección viral crónica del miocardio que produce daño celular directo o indirecto, el segundo alteraciones de los mecanismos inmunológicos, por lo cual sería una patología inmunomediada, y el tercero factores genéticos que serían directa o indirectamente responsables de la enfermedad. A su vez hay que saber que la miocardiopatía dilatada es una causa muy frecuente de miocardiopatía, es la causa más frecuente que conlleva un trasplante cardíaco, y se caracteriza por dilatación y difunción contractil del ventrículo izquierdo o de ambos ventrículos. Generalmente estas dilataciones son severas cuando uno las indexa a la superficie corporal del paciente, y si bien puede deberse a múltiples patologías específicas como causa de esta miocardiopatía, también puede representar una vía final común de otras miocardiopatías que originariamente no eran clasificadas como dilatada, pero con la evolución de su mismo mecanismo citotóxico, metabólico, inmunológico, etc. terminan con una miocardiopatía dilatada, y es esta la que uno trata al final de esa evolución. En la miocardiopatía dilatada se encuentra que no tiene una característica histológica específica, con lo cual no podemos hacer diagnóstico específico de esta patología, pero se observa frecuentemente cambios como hipertrofia, hiperplasia y fibrosis conjuntamente con deterioro global, con clínica de insuficiencia cardíaca en la mayoría de los casos que después llevan a estas biopsias, en las cuales al final de la evolución se agrega en algún momento arritmias, embolias o inclusive la muerte súbita. Cuando definimos miocarditis, la definimos como una inflamación del miocardio diagnosticada por métodos histológicos, inmunológicos e inmunohistoquímicos, de los cuales los métodos histológicos van a observar la presencia de infiltrados inflamatorios en el miocardio, asociados a una degeneración miocitaria y a necrosis de causa no isquémica. En los cambios inmunohistoquímicos, la presencia en el miocardio de al menos 14 leucocitos por milímetro cuadrado, entre ellos hasta 4 monocitos por milímetro cuadrado, y con detección de 7 o más linfocitos TCD3 positivos. Gracias. Vamos a definir la miocardioepatía hipertrófica como aquella enfermedad genética del sarcoma aerocardíaco, causada por mutaciones en uno o en varios genes que codifican diferentes componentes del aparato contractil. Entonces, esta enfermedad se va a definir como aquella caracterizada por el aumento anormal del espesor miocárdico o de la masa, en ausencia de condiciones que justifiquen esa sobrecarga, es decir, clásicamente en ausencia de hipertensión arterial, o en ausencia de enfermedad valvular, clásicamente estenosis aórtica, que justifiquen esa ganancia en gramos, en masa, del ventrículo izquierdo como causantes de dicha anormalidad. Dentro de los criterios diagnósticos vamos a tener la presencia del espesor miocárdico igual o superior a 15 milímetros en uno o más segmentos miocárdicos, medidos por cualquier método de imagen, y cuando el espesor miocárdico es inferior a 15 milímetros pero sospechamos una miocardioepatía hipertrófica, hay que acompañarlo de otros datos, como por ejemplo, historia familiar, signos, síntomas no cardíacos, alteraciones del electrocardiograma, exámenes de laboratorio, o diagnóstico por múltiples métodos de imagen para llegar al diagnóstico de miocardioepatía hipertrófica, a pesar de no tener un grosor de mayor o igual a 15 milímetros. Como manifestaciones clínicas en los pacientes con miocardioepatía hipertrófica, bueno, clásicamente el síntoma más frecuente de la disnea, pueden tener angina de pecho de diferentes causas, fatiga, presíncope, síncope, y un riesgo aumentado para muerte súbita, especialmente en niños y en adolescentes. También puede presentarse con síntomas inespecíficos, como palpitaciones o mareos, los cuales son menos frecuentes. Un excelente método de screening en la miocardioepatía hipertrófica es el electrocardiograma, ya que en la gran mayoría de los pacientes, mayor al 90% de los pacientes, van a tener un electrocardiograma alterado, con signos de hipertrofia ventricular, algunos con un puntaje alto de romgilestes, por ejemplo, de hipertrofia ventricular, pero es muy difícil encontrar un paciente con miocardioepatía hipertrófica con un electrocardiograma totalmente normal, por lo cual se lo propone como un buen método de screening para la población general, y después en algún electrocardiograma que encontremos anormal o con signos de hipertrofia ventricular, en ese caso sí ir a corroborar con otros métodos para ver si esto es una pseudohipertrofia o si estos son cambios que justifican una cardiomiopatía hipertrófica. Sabemos que la miocardioepatía hipertrófica es una entidad que trae un riesgo aparejado de riesgo de muerte súbita, y estos pacientes van a tener mayor riesgo de muerte súbita cuando cumplan algunos de estos criterios, cuando sean pacientes jóvenes, menores de 30 años, historia familiar maligna de muerte súbita, mutaciones genéticas que favorecen la muerte súbita, historia de talicardia ventricular no sostenida o talicardia ventricular sostenida, historia de muerte súbita, síncope recurrente en pacientes jóvenes, talicardia ventricular no sostenida en el holter, o bradiarritmias que habla de enfermedad del tejido de conducción. Dentro de las complicaciones de la miocardioepatía hipertrófica encontramos la muerte súbita, la insuficiencia cariaca congestiva, las arritmias, arritmias ventriculares complejas, el bloqueo AB y la endocarditis infecciosa. Lo que intenta representar esta diapositiva es la obstrucción dinámica al tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es una entidad que se ve en el 25% aproximadamente de las miocardioepatías hipertróficas, donde en la sístole ventricular la válvula mitad es traccionada por el efecto Venturi y genera un estrechamiento justamente de este tracto de salida, con lo cual va a dar origen a un gradiente aumentado y lo definimos como gradiente mayor a 30 milímetros de mercurio como significativo o agregarle al rótulo de miocardioepatía hipertrófica obstructiva. Entonces lo que se ve aquí es esto, esta es una imagen de transesofágico donde está la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y tracto de salida aórtico en sístole ventricular. Entonces este angostamiento por la hipertrofia septal y en la atracción de la valva mitral hace que se afine el tracto de salida y eso genere un gradiente. Y si bien esto es una característica menor como pronóstico para muerte súbita, es una característica que tiene evolución independiente hacia insuficiencia cardíaca congestiva. Las miocardiopatías restrictivas son aquellas afecciones caracterizadas por una restricción inicial al llenado ventricular por tejido endocárdico, subendocárdico o miocárdico anormal que produce una alteración de la distensibilidad ventricular. Se caracterizan anatomopatrógicamente por presentar aurículas dilatadas con ventrículos normales o pequeños y tienen distinta histología de acuerdo a la etología que la produce. A su vez podemos definir a las miocardiopatías restrictivas como aquella enfermedad que puede ser del miocardio o del endocardio que produce difunción diastólica secundaria al aumento de la rigidez ventricular con volúmenes diastólicos normales o disminuidos en uno o en ambos ventrículos sabiendo que la función sistólica suele estar preservada en un inicio y que el espesor de la pared puede estar conservado o incrementado dependiendo de la etiología y dependiendo del tiempo de evolución. A su vez sabemos que los síntomas que puede dar esta entidad son insuficiencia cardíaca global, precordalgia, síncope, portáquio, bradiarritmias e hipotensión ortoestática. En el examen físico no es frecuente encontrar soplos a pesar de que la entidad compromete al tejido valvular. Se encuentra frecuentemente hipoproteinemia, edemas, asitis o rales pulmonares. En el electrocardiograma es clásico ver un microvoltaje, también con QS en cara anterior. Muchas veces se llaman pseudo-Q porque simulan una transmuralidad, por ejemplo de etiología coronaria, cuando en realidad no respetan muchas veces una región de una vascularización coronaria, sino que por eso es que se la llama pseudo-Q. También es muy frecuente encontrar fibrilación auricular en estos pacientes o trastorno del ritmo, como bloqueo AV, por la afectación del sistema de conducción. La radiología del tórax no nos brinda mayor información. Muchas veces lo que vemos es un índice carotorásico normal y eventualmente se puede ver signo de congestión pulmonar, sobre todo al inicio de la enfermedad. Respecto de las clasificaciones, bueno, se clasifican hoy en día como enfermedad miocárdica infiltrativa, de tipo miocárdica específicamente, las cuales van a estar diferenciadas en no infiltrativas, infiltrativas o enfermedades de depósito, y como un segundo elemento de enfermedades endomiocárdicas. ¿Qué es la enfermedad miocárdica? Gracias. Entonces, para repasar, en la aminoidiosis cardíaca, que es una de las enfermedades infiltrativas más frecuente, figura en la clasificación como enfermedad miocárdica de subtipo infiltrativa, vamos a encontrar en el electrocardiograma hipovoltaje, en las derivaciones frontales y horizontales, arrimia supraventricular, es muy frecuente encontrar al paciente con fibrilación auricular, bloqueos AV, como decíamos antes, por trastorno del sistema de conducción, arrimias ventriculares también, disociación electrocardiográfica respecto de imágenes, que esto va a ir de modo inverso a la miocardipatía hipertrófica, ya que aumentos en el grosor miocárdico no van a generar necesariamente aumentos en el voltaje del electrocardiograma, y muchas veces esto es lo que nos va a llamar la atención, encontrar por métodos de imágenes, hallazgos que no tienen que ver con una hipertrofia ventricular, y esto nos tiene que hacer pensar, asociado a la clínica y a la edad del paciente, que en realidad se debe a infiltración y no a hipertrofia del músculo cardíaco realmente. Las pseudos Q que hablábamos. En cuanto a imágenes cardíacas, en las enfermedades infiltrativas, como clásicamente en la amiloidosis, vamos a encontrar aumento de los espesores, ventrículos chicos y aurículas grandes, ya inicialmente en el ecocardiograma podemos observar todo esto, derrame pericárdico, infiltración de ventrículo derecho y séptimo interauricular, infiltración de válvulas auriculoventriculares, con secundariamente insuficiencia mitral y tricuspidia, y un llenado mitral que hable de difunción diastólica, muchas veces llegada hasta grados severos de difunción diastólica. Entonces esto nos tiene que hacer pensar, conjuntamente, como decíamos antes, con la clínica, conjuntamente con el grupo etario del paciente, los antecedentes de patologías previas, y un electrocardiograma que no hable de aumento de la masa miocárdica, sino que haga sospechar en infiltración miocárdica, de alguna patología restrictiva, como en este caso la infiltración por amiloide. Otra de las miocardopatías restrictivas es la endomiocardiofibrosis, que es aquella clasificada como enfermedad endomiocárdica. Corresponde a un síndrome hiper eosinofílico o por eosinofilia secundaria, muchas veces a patologías que generan niveles de eosinófilo altos y sostenidos en el tiempo, como por ejemplo las parasitosis, el asma bronquial, los tubérculos táticos, el cáncer gástrico. En este caso se habla de que hay formas izquierdas y derechas o bioventriculares, y en realidad se trata de explicar por una teoría bajo tres estadios, que corresponden al primer estadio, en etapa aguda necrótica, por miocarditis eosinofílica directa, que suele durar cinco semanas, un segundo estadio, o trombótico, que suele durar diez semanas, y que correspondería a la enfermedad de Loeffler con vasculitis, y un tercer estadio, fibrótico, que correspondería a la endomiocardiofibrosis, sin vasculitis generalmente ya en este tiempo.